Saludar, por supuesto, a la representante, a la diputada provincial, representante del Consejo Comarca de Invierzo, Instituto de Estudios Garcianos, a todos los vecinos de los pueblos de la Tebaida, los alcaldes esperanios que han podido asistir hasta aquí y acompañarnos hoy en este día. En primer lugar, tengo que resaltar que la palabra Tebaida Garciana siempre ha estado íntimamente ligado a una situación de estudio, a una situación académica y desde hace unos años en el Ayuntamiento de Ponferrada se institucionaliza ya esta palabra, la palabra Tebaida Garciana para formar parte de determinados proyectos y determinados impulsos que son importantes que recuperemos después de tantísimos años de abandono, yo diría que décadas de abandono. Hay tres patas fundamentales sobre las cuales pivota esta cátedra de turismo sostenible con este proyecto de la Tebaida Garciana y su medio rural. Está por un lado los orígenes de la Tebaida Garciana como un proyecto de investigación netamente destinado a lo que son las excavaciones arqueológicas para buscar precisamente ese origen. Está por otro lado el proyecto GENADI de más bien valoración del propio patrimonio de los bienes que tendríamos que poner en valor, que tendríamos que recuperar, lo que son esos espacios que recuperar. Y luego está este proyecto de la Tebaida y su medio rural donde colabora con estos otros dos, es decir, en los orígenes de la Tebaida Garciana las analíticas de esas excavaciones arqueológicas han sido financiadas precisamente a través de la cátedra de turismo rural. En el año 2018 se pone un acento importante por parte del Ayuntamiento de Ponferrada en lo que es la cuestión de la actualización del bien de interés cultural de la Tebaida Garciana llevando a patrimonio pues esa necesidad, es decir, de ampliación del espacio del propio bien de interés cultural y de la denominación de un bien que desde el año 69 está prácticamente sin actualizar. Fruto de ello pues desde el Instituto de Estudios Garcianos, Vicente Fernández, desde la ULE, Alberto Moraes o el doctor en Historia, Arterio Garciana Tejera, hacen un estudio histórico documental de Montes, precisamente de este monasterio y además envían, por bendición del Ayuntamiento, precisamente esa ampliación, esa necesidad de ampliación del bien. Es precisamente después cuando ya en el año 2019, Javier García Hueso, que no le va a gustar lo que voy a decir, pero lo tengo que decir, excelente técnico que compartimos desde Cultura y también desde Medio Rural, ve la necesidad para hacer esa ampliación, precisamente del BIC, de hacer un inventario profesional sobre no ya los edificios del propio bien de la Tebaida, sino todo lo que hay en su interior, que es un poco el desarrollo de todo este trabajo tan ingente que llevamos, bueno, pues desde algunos años poniendo sobre la mesa. Ya no sólo esta herramienta tecnológica espectacular, que no sólo va a servir para que cualquiera pueda tener un conocimiento amplio de lo que hay en la Tebaida, de ese rico patrimonio que se desconoce, sino sobre todo esa herramienta fundamental para que la Dirección General de Patrimonio tenga en cuenta este trabajo tan ingente a la hora de actualizar ese bien. Y luego, por otro lado, otra de las cuestiones que siempre Javier García Hueso nos ha intentado transmitir, tanto a mi compañera Concha y como a mí mismo, con la defensa y protección de estos bienes que hoy los tenemos, pero que un incendio, un mal uso de un edificio con humedades, con corrosiones, etc., pues pueden hacer que bienes que tienen 200, 300, 500 años que han estado ahí, desaparezcan en un segundo. Y esto es muy importante, desde luego, tenerlo en cuenta dentro de esta magnífica herramienta que se pone en funcionamiento, que además tiene una parte privada precisamente para el uso, pues de policía, bomberos, protección civil o incluso patrimonio. Como decía el alcalde al inicio en su intervención, esto es una herramienta completamente novedosa. Es algo que Ponferrada pone encima de la mesa por primera vez y yo desde aquí le tengo que dar las gracias al alcalde de Ponferrada por apostar, y es una apuesta muy fuerte porque la financiación de todo este proyecto es municipal, y apostar sin ningún tipo de duda sobre la necesidad que hay precisamente de lo que no se ve, pero que va a servir para defender lo que tenemos ahí, que tenemos que empezar a dar a conocer. Y, desde luego, que nos podemos sentir muy orgullosos de poner en marcha esta herramienta de esas más de 500 fichas, ojo, más de 500 fichas que se están haciendo a día de hoy y que pueden llegar incluso a cifras que, bueno, pues nosotros desconocíamos completamente de ese patrimonio que tiene en el interior de nuestros edificios. Ya para finalizar, decir que, por fin, se empieza a hacer un poco de justicia con todo este rico patrimonio que tenemos que preservar, que tenemos que dar a conocer, que tenemos que defender y que, bueno, pues es el inicio, creemos, de un camino muy exitoso que acabará, estamos totalmente seguros quedando sus frutos de aquí en adelante. Y ya para finalizar, pues dar las gracias a Francisco Balado y a Jorge Vega por ese trabajo tan profesional a través de la INTECA, a través de esta herramienta informática y a través de lo que, bueno, pues durante este año y puede que el próximo, pues ya vaya concluyendo en este trabajo judicial.